Mira este costillar, ¿dirías que es fácil de preparar? Pues después de ver este vídeo ya verás que sí. Y además, por menos de 4 euros por persona. He comprado este costillar especial para ahorrar tiempo y lo que vamos a hacer es preparar el acompañamiento. Dejamos cocinar hasta que evapore el alcohol y espese ligeramente. Añadimos el tomillo y salpimentamos al gusto. Trituramos y si hace falta espesar, añadimos una cucharadita de maicena disuelta en 3 cucharadas de agua. Para la guarnición, escurrimos y lavamos las patatas y salteamos en una sartén con mantequilla y romero hasta que estén doraditas. Servimos con el costillar y con la salsa. Perfecto para sorprender a tus invitados estas navidades ahorrando tiempo en la cocina. Etiquete en comentarios a quienes hiciste conocer esta receta.